Un alivio para los afiliados. La Superintendencia de Bancas y Seguros informó la aprobación de cuentas intangibles que beneficiará a los afiliados para que reciban el dinero de retiro del 25% de su fondo y no sea sometido a retenciones. Este anuncio se da luego que Giovanna Priallé, presidenta de la asociación de AFP, alertara a los afiliados que las agencias bancarias pueden hacer descuentos automáticos si es que una persona tiene pagos pendientes. Es un error técnico del Congreso y además el Ejecutivo no lo observó en su oportunidad y por lo tanto lo que nosotros hemos tratado de hacer es que en la página web en Instagram va a haber un aviso de advertencia para que las personas tengan mucho cuidado al momento de colocar el número de cuenta bancaria. Esto responde a que los fondos de la AFP bajo el retiro autorizado por el Congreso de la República no mantiene su condición de intangibilidad. Caso contrario sucede con el retiro de 2.000 soles autorizados por el Ejecutivo debido a que esta medida se incluyó en los decretos de urgencias número 34 y número 38. O sea, la ley tal cual no dice que es intangible así que el banco se puede cobrar. Frente a eso se han planteado dos soluciones. La primera, que es la SBS, ha ordenado a los bancos o recomendado a los bancos que creen cuentas intangibles. Pero esta recomendación de la SBS a los bancos dependería de ellos mismos adoptarlas, si es que no desean retener el dinero de los afiliados. La SBS ha recomendado a los bancos que creen la cuenta. Yo sigo la recomendación, pero yo soy el otro banco y yo no sigo la recomendación. Por ello, el Congreso de la República propuso un proyecto de ley para que se cree la intangibilidad de los retiros del 25% de las AFP. Y así, los 203.000 afiliados que hoy enviaron sus solicitudes para retirar su dinero y los que lo harán en los próximos días no se vean afectados por la retención. Pero la otra es la del Congreso, que hoy o mañana deben estar viendo para aprobar esa ley complementaria para que las cuentas sean intangibles. Todas, todas las cuentas sean intangibles. Todos los retiros del AFP son intangibles. El economista también indicó que este problema se debió solucionar con anterioridad para no crear mayor incertidumbre en la población. Tiene que haber un liderazgo desde el MEF para estos casos. Hablo con la SBS, hablo con los bancos, hablo con las AFPs, pero evito que este ruido se difumine un poco más porque ese ruido se convierte en incertidumbre. Y esa incertidumbre retrasa los consumos, retrasa las inversiones y en general detiene el avance de la economía. La SBS indicó que esta medida permitirá que los aportantes puedan aprovechar de una mejor manera su dinero durante el estado de emergencia instaurado frente al avance del mortal coronavirus.